¡Suscríbete! Coronilla de la Divina Misericordia A tus pies soy feliz Jesús, mi Rey Vivo por ti Encontré mi lugar Tu corazón Es mi hogar Bendita la hora en que me acerque Bendito el momento en que te escuche ¡Qué hermoso llamado! ¡Qué hermosa tu voz! Me llama mi alma Y yo te digo Señor Aquí estoy A ofrecerme Aquí estoy A entregarme Aquí estoy A servirte Aquí estoy A adorarte Aquí está mi tiempo Aquí está mi historia Aquí está mi vida A tu disposición Mi vida es tuya Señor Tuya Jesús Bendita la hora en que me acerque Bendita la hora en que me acerque Bendito el momento en que te escuche Bendito el momento en que me acerque 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 Aquí estoy a servirte Aquí estoy a adorarte Aquí está mi historia, mi tiempo, mi vida A tu disposición Mi vida es tuya, Señor Aquí estoy Señor, aquí estamos Sábado de coronilla familiar Sábado de oración Sábado Señor donde simplemente Queremos entrar en tu presencia, en tu amor, en tu dulzura Sábado donde queremos Señor sumergir a nuestras familias En tu sagrario, unirnos a ti Que seamos un solo corazón para ti Señor Hoy con mucha alegría Hermanos quiero compartirles Que el sábado pasado Decíamos una frase Y esta frase ha calado en el corazón de muchas personas Mientras orábamos le decíamos al Señor queremos ser tus soldados Queremos ser ejércitos Señor para proteger y cuidar nuestras familias Y algunas personas me escribían Juan yo quiero ser soldado de Cristo Yo quiero ser un soldado para servirle a mi familia Yo quiero hacer el contra la batalla Para todo el mal que el enemigo quiere sembrarnos Y sabes en alegría yo le decía al Señor Señor tú has dispuesto Que muchas personas quieran ser soldados Regálanos algo para formarnos como soldados Tú y yo necesitamos Ejercitarnos Prepararnos Tomar las armas Para poder ser buenos soldados En nuestras familias Y sabes El producto de tu oración Por estos encuentros de sábado Dieron un fruto maravilloso Pero antes De contarte De qué se trata Quiero invitarte a algo Toma este link que acaba de llegar a tu celular Compártelo ¿Sabes por qué? Porque yo sueño Somos un ejército Los sábados Más o menos De cinco mil A seis mil personas Yo me sueño Con un ejército Más grande Clamando por las familias Del mundo El Señor Necesita De más soldados Aún La miez Es mucha Los obreros Son pocos Toma ese link Y compártelo Y mientras tú compartes Te quiero Te quiero contar Que el Señor Nos quiere regalar Tres sábados Empezamos hoy Nos ha regalado Tres enseñanzas Para formarnos Como soldados Y hoy es la primera Y te voy a contar Hoy los tres temas Nos ha regalado Tres verbos Escuchar Caminar Y creer Y hoy Hoy iniciamos Con el escuchar Si tú y yo Queremos ser buenos soldados De este ejército Familiar Necesitamos Escuchar San Pablo Dice que la fe Viene de la escucha El más importante De los apóstoles Antes de ser Papa No se llamaba Pedro Piedra Roca Se llamaba Simón Y Simón Viene Del verbo Shema Escucha El Shema La oración Más importante De los judíos Y el Señor Nos ha regalado Hoy El escucha Ya sabes Que una De nuestras armas De los sábados Como ejército Familiar Es la biblia La palabra Nuestra guía Por eso te quiero invitar Para que tomes Allí en tu casa San Marcos 7 Del 31 En adelante Jesús volvió A salir De la región De tiro Pasando por sidón Llegó al lago De galilea En pleno territorio De cápolis Allí le llevaron Un sordo Y tartamudo Y le pidieron Que pusiera Su mano Sobre él Jesús Se lo llevó A un lado Aparte de la gente Le metió Los dedos En los oídos Y con saliva Le tocó La lengua Luego Mirando al cielo Suspiró Y dijo Al hombre Efatá Es decir Ábrete Al momento Los oídos Del sordo Se abrieron Y se le desató La lengua Y pudo hablar Bien Jesús Le mandó Que no se lo dijera A nadie Pero cuanto más Se lo mandaba Tanto más Lo contaba Efatá Ábrete Era sordo Sabes Y en oración El Señor Me permitía Entender Que muchos En el mundo Estamos sordos Es más Te aseguro Que muchas veces Tú y yo Hemos asistido A la santa Eucaristía Y ni siquiera Hemos entendido Esa palabra Maravillosa Que ese día Nos ha ilustrado El Señor Llegamos A este sitio A las capillas A los templos Sordos Y sabes Es porque afuera Hay mucho ruido Y eso es lo que pasa Ahora en nuestras familias Hijo Haz tal cosa No te escucha Porque el celular Lo ha hecho sordo Mi amor Me traes tal cosa Lo trajiste No Porque tus ocupaciones Te han hecho sordo Mi amor Te amo Que me dijiste Estamos sordos Y el Señor Nos ha gritado Siempre te amo Y no le escuchamos Porque caminamos Sordos Por eso Allí en tu casa Si puedes cerrar Tus ojos Dile Señor A mí también Dime Es fatal Quiero que mis oídos Se abran Pero no sólo Para escuchar Y procesar Algo que llegue A mi mente No Quiero escuchar Quiero escuchar Para lo que tú Me digas Pase por mi mente Pero llegue a mi corazón Porque quiero cambiar De vida Porque quiero Entregarme a ti Porque quiero Como este Sordo y tartamudo Salir a hablar De lo que tú Haces por mí Sabes El escuchar Es lo más importante Hoy Quiero que recuerdes A Bartimeo Era ciego No era sordo Era ciego Pero ese hombre Escuchó toda su vida Porque él pedía Limosna en la calle Escuchó hablar De un hombre De Jesús De Nazaret Escuchaba hablar De sus milagros Escuchaba hablar De sus prodigios Escuchaba hablar De su amor Cierto día Bartimeo Escucha un Cuchicheo Un bullicio En la calle Donde solía Sentarse Rápidamente Le preguntó A alguien ¿Qué es? ¿Quién es? Jesús De Nazaret Le dijeron ¿Sabes qué hizo Este ciego? Sabía Porque había Escuchado Que venía El más grande Que venía El milagroso Que venía Un hombre bueno Inmediatamente Empezó a gritar Como tú Y yo lo haremos Hoy Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Y con esta palabra Hoy gritaremos Porque yo sé Que tú Y yo Tenemos batallas Grandes afuera Sé que tu hijo Mantienen El alcohol En las drogas Sé que tu hijo Está adicto Al celular Sé que tu esposo Está adicto A la pornografía Sé muchas cosas Por eso Aquí en este Sagrario Tú y yo Gritamos Jesús Hijo de David Ten compasión De mí ¿Y sabes por qué Lo gritamos Con fe? Porque hemos Escuchado Hablar De él Por eso En esta tarde De sábado Iniciemos Nuestra coronilla En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Hay que venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Antes de iniciar Nuestra coronilla Te invito Para que en el chat En este momento Pongas tu nombre Y el de tu familiar Necesitado de escucha Recuerda Tres sábados De formación Como soldados Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Te ofrezco el cuerpo Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor gracias, gracias porque hoy simplemente nos has dicho Efatá. Y con tu palabra Señor, mi oído se abre, se abre a tu gracia, a tu amor, a la misericordia que hoy empiezas a derramar en nuestras familias. Gracias Señor porque con ese ábrete, hoy muchos bautizados tendrán que volver a mirarte y decir Señor perdóname porque te he olvidado, porque no te he escuchado. O porque simplemente no he hecho caso de tus palabras. Señor gracias porque hoy simplemente tú te encargas de empezar a formar familias santas. Gracias Señor porque hoy este ejército de personas conectadas a través de este medio. Decimos sí Señor envíame a mí porque sabemos de la gran necesidad que hay afuera. Señor gracias por mirarme a mí para decirme Efatá. Gracias por abrir mis oídos. Gracias por guiarme Señor a tu presencia. Bendito eres papá, bendito eres Señor. Señor no podría experimentar tu misericordia si mis oídos no se abrieran para escuchar de tus milagros. No podría experimentar de tu amor si no escuchara como aquel ciego Bartimeo que tú orabas sin importar quién fuéramos. Gracias Señor porque miras mi familia. Gracias Señor porque sé que ahora hay miles de familias conectadas dejándose renovar y dejando que sus oídos se abren. Señor gracias porque empiezas a renovarnos. Bendito, alabado, glorificado eres Señor. Bendito Señor, bendito por tu Efatá. Bendito Señor, santo, santo, santo Señor. Gracias bendito de mi Padre. Gracias Señor. Antes de cantarle al Rey de Reyes, al Señor de señores. Te quiero invitar para que en estos tres sábados de formación como soldados de Cristo. Tengamos también un grito de batalla como lo hacen los soldados en el mundo. Y ese grito es una oración que todos conocemos. Que se vuelva como la Biblia, como el Rosario, como la Coronilla. Un arma más para combatir el enemigo. Allí conmigo puedes levantar la voz en tu casa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que no se te olvide hermano, que no se te olvide familia, que no se te olvide soldado de Cristo. Tres sábados. Hermanos, escuchar, caminar y creer. Comparte este link. Que no seamos cinco mil o seis mil. Que seamos miles. Y no es por el número en la vanidad. Es para que nos formemos y luchemos porque afuera es difícil. Comparte el link. Escribe en este momento el nombre de tu familia. Para que oremos durante toda la semana por ustedes. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amamos porque somos la familia que reza unida, porque somos la familia que somos ejército para Cristo. Amén. 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 más caer no me preguntes por qué no te conocía de antes es que ya no tengo nada de todo, de todo lo que me aferraba me bajaste de una nube para subirme al cielo con tiquete de salida pero sin regreso me enseñaste a encontrar lo más pequeño a verme en lo simple en lo más pequeño ahora nada soy solo por ti vivo déjame sentir que me hablas al oído dame solo una razón solo una razón para no amarte dame solo una razón solo una razón para no adorarte dame solo una razón solo una razón para no amarte dame solo una razón solo una razón para no adorarte para no adorarte que se buscan